¿Qué es la Procrear por un lado? ¿Qué es la Procrear por un lado? De esos 71 lotes hubo una adjudicataria, el caso de Gaby Sosa y Marcela, su esposa, que es un empleado municipal. Entonces, por un lado la municipalidad colabora recuperando terrenos que antes eran inmuebles abandonados para poder destinarlo a loteo, donde se recuperan 71 lotes. Y en este caso, además, la posibilidad de, por vía Procrear, construirse su casita. En esos 71 lotes, más o menos la mitad ya viene edificando. Así que no van a estar solos, van a estar con otros vecinos. Algunos por vía Procrear, otros por pedido de créditos, otros con casas, por ejemplo, que te dan a pagar en cuotas, tipo prefabricadas, pero digamos que después se van suplementando. Otros, nosotros pasamos siempre y los fines de semana está muy bueno pasar por ahí porque hay mucha gente que, digo, está la esposa y los pibes arrimando balde, como se dice. Trabajando, sí, acompañando. Trabajando, acompañando. Bueno, felicitarla a Marcela porque realmente, digamos, creo que en lo que es el trámite ella estuvo acompañando, digamos, a su pareja, pero además se hizo cargo por ahí de muchas tramitaciones. Bueno, y la alegría de haber podido firmar ante, en este caso, ante el Banco Hipotecario en Rosario, la primera escritura de estos 71 lotes y, bueno, y esta noticia que pueden dar ellos de que ya, ya arranca. Bueno, la verdad que hace bastante tiempo que teníamos un problema habitacional nosotros. Bueno, tuvimos la suerte de poder salir sorteado en el terreno, en mi lote 1. Y, bueno, y después insistí en anotarme en el Procrear y, bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de ser la primera vez de estar inscrito en el Procrear y salir sorteado. Bueno, ahora ya está, ya escrituramos y ya hoy comenzamos, se comienza la obra, hoy empieza. Sí, lindo que salió ese Procrear, lindo porque no podíamos hacer nuestra casa. Así que con eso, es una ayuda que los da y una ayuda que ganamos. No teníamos terreno, también una ayuda que los dio salir sorteado y apagar el terreno, la posibilidad que los dio. Y ahora, bueno, estamos contentos que tenemos algo para nuestro hijo para dejar el día de mañana. El día de mañana los chicos. Vamos a tener nuestra casa. Yo ya anteriormente fuimos, íbamos a limpiar el terreno, conocemos a la gente, los vecinos que ya vivían en ese barrio. La verdad que es muy lindo. ¿Están conformes con el lugar? Sí, sí, yo lo conozco a los vecinos y son muy buenas personas. Te recuerdo, por ejemplo, Callao fue un pavimento que se pudo hacer sin costo para el frentista porque se pidió como una extensión de lo que es el acceso de la autopista. Fue financiado por Nación, dentro de lo que es el acceso urbano, desde la autopista, junto con las nuevas obras hídricas sobre el Arroyo de los Seibos, el Exchanchero, toda iluminación del acceso, pavimentación de parte de lo que es el Boulevard Marconi, digamos, en la parte de la cooperativa, se pavimentó una parte, se cerraron, digamos, una parte de lo que es el tema. Y del lado sur se pudo, digamos, pavimentar un par de cuadras más por Urquiza, no se llegó a terminar el acceso en lo que es la rotonda en sí, pero Callao sí se pudo completar la pavimentación y fueron obras complementarias dentro de lo que es el acceso. O sea, se mejoró la zona. Primero se recuperó el terreno, terreno, 71 terrenos sumamente valiosos para poder lotearlos y, digamos, asignarlos a la gente. Luego se pudo conseguir el tema de la pavimentación por gestiones ante el Gobierno Nacional como parte del acceso de la autopista. Y también se hizo, con fondos propios del municipio, toda la parte de agua y cloacas. Y ahora nos falta avanzar con algunos pedacitos de lo que es el tema electricidad que estamos en charla con la gente de la EPE. Pero, digamos, son lotes que tienen todos los servicios, digamos, particularmente en el caso de ellos por Callao tienen absolutamente todos los servicios. Y además se está revalorizando mucho una parte de Cañada de Gómez que en su momento, digamos, no era valorizada. Por supuesto, todo eso en el marco de la obra del Arroyo, que es la obra que protege todo el sector.